Hoy se celebra en el mundo el Día Internacional del Libro en homenaje a Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Aquí en Nicaragua se desarrollaron varias actividades promovidas por el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica y por las distintas librerías del país para fomentar la lectura. En particular se celebra bajo una óptica nacional el nexo, el vínculo entre nuestro poeta Rubén Darío y Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote. Hace cinco años, a propósito de la conmemoración de cuatro siglos del Quijote y del centenario de Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío, el poeta, escritor y ensayista Julio Valle Castillo escribió un ensayo titulado Cervantes y el Quijote en Cantos de Vida y Esperanza. Un texto que por supuesto hoy sigue teniendo actualidad y esta noche en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica se convirtió en el punto de partida de la conferencia que brindó Julio Valle sobre la gitanía de Cervantes en Rubén Darío. Buenas noches Julio, gracias por estar con nosotros. Gracias Carlos Fernando por invitarme. ¿Cómo se establece esta conexión, este vínculo entre Darío y Miguel de Cervantes? ¿Está relacionado exclusivamente con Cantos de Vida y Esperanza o hace referencia Darío a su cervantismo en otros textos, en otros momentos? No, Darío es cervantista desde del niño. Desde que empezó a aprender a leer y aprendió a leer, el libro en el que Darío se acostaba o se montaba en el jícaro de la casa, de su casa, del patio de su casa, allí Darío se sentaba a leer o se acostaba en el suelo porque decía que la cabeza le pesaba más que el libro. El libro del Quijote, el ejemplar del Quijote, era un ejemplar grande con cantos dorados ilustrado por Gustavo Doré. Allí aprendió a Darío, se leyó el Quijote muchísimas veces. Desde entonces Darío fue cervantista y quijotista. Es esta referencia que hace Darío cuando dice, recuerdo allá lejos en la Nicaragua natal cuando encontré en un viejo armario unos libros, un Quijote, la Biblia, las mil y unas noches, Moratín, los oficios de Cicerón, la Corina y más adelante dice, mi Quijote era de gran formato, cantos dorados, tapas duras forradas en tela rojo vino y tipos de imprenta en oro. Leí en mi cuarto, leí en la sala, leí en los corredores, leí en aquel caserón de paredes de adobe alta, anchas y encaladas, vigas y soleras de madera, techo de tejas arábigas sobre cañas de castilla. Una voracidad por la lectura, por el amor, por la cultura que se establece esta conexión inicial entre Darío. Esa es la conexión inicial, pero Darío va después a Chile. Darío va y habla con cervantistas. Darío va después a España, a El Salvador, a Europa y Darío siempre está. Por ejemplo, Azul tiene cosas cervantistas. Cantos de vida y esperanza es un libro cervantista. Ahí están las letanías de nuestro señor Don Quijote. Es un libro hispanista. Es que para Darío, el Quijote, que es equivalente a Cervantes, es el ideal, el idealista, el hombre que desfase en tuertos, el hombre que busca la libertad, el hombre que libera a los presos. Ese era el Quijote. Hay un momento en que Darío llama a Cervantes el divino lunático. El divino loco. Y ahí los lunáticos no nos dicen a los locos que somos lunáticos. A Darío. A los inspirados. A los inspirados. Sí, sí, le dice el divino lunático, pero también no solo lo convierte en un hombre ideal, que vende todo, que pierde todo, que no le importa todo. Un loco. Un loco acompañado por un cuerdo, por un cuerdo pragmático, gordo, sucio, que era Sancho Panza. Sancho Panza que creía que los pedos de su burro eran suspiros. Por ejemplo, lloraba y bebía vino con su burro. Y curiosamente viene a ser un ejemplo de la humanidad. El idealista y el materialista. El pragmático y el soñador. Y es curioso. La novela termina con que Don Quijote recupera la razón. Se vuelve cuerdo. Y Sancho queda el cuerdo. El pragmático se hace loco porque quiere salir a bailar como los pastores con el Quijote. Es una novela divertidísima. Para los viejos dicen que las hace llorar. Para los jóvenes reír y para los niños reír también. ¿Qué le dirías a algunas personas que encuentran difícil el lenguaje del Quijote por el español antiguo y porque les cuesta ubicarse en la época, en el contexto? Entonces dicen, sí, encuentro algunos pasajes, algunas cosas que me atraen, pero les cuesta tener la disciplina de meterse en la novela. Acaban de decir la palabra. Les cuesta la disciplina de meterse en la novela. La lectura es una disciplina. Y si no te metes disciplinadamente a leer, no vas a llegar a ser lector ni a entender ni la Biblia, que es la palabra de Dios, ni ninguna otra obra. Hay que leer continuamente. Cuesta. Al principio, a mí mi abuelo me pagaba para leer un córdoba por página. Entonces, por ganarme el córdoba, yo leí. Y cuando me di cuenta, ya no me ganaba el córdoba. Cuando me di cuenta, yo me pagaba el córdoba para leer. Leer es divertidísimo. Ese es el espíritu de este Día Internacional del Libro, cómo fomentar la lectura. Y temas bastante más complejos también, como el fomento de una política editorial, cómo hacer que los libros sean accesibles, cómo integrar la lectura en papel con la lectura digital en los e-books. Pero volvamos a tu texto, a lo que hablaste hoy en la noche en el Instituto de Cultura Hispánica, Darío Cervantes, Encantos de Vida y Esperanza. Vos hablabas en este ensayo del intertexto. Eso es como una especie de reinterpretación que hace Darío de lo que escribió Cervantes. Sí, el intertexto es un recurso literario reciente, de los años 60 para acá, de los franceses. ¿Y de qué se trata el intertexto? Es la reelaboración o relectura o inversión de una obra literaria, cualquiera que sea. Ese es el intertexto. Y Darío lo hace. La letanía, nuestro señor Don Quijote, en prosa profana, también lo hace, con la gitanía, en las ánforas de Epicuro. Y lo hace, bueno, los motivos del lobo. Los motivos del lobo, usted es un intertexto de la florecía de San Francisco de Asís. Sí, eso es, cambia el sentido de la originalidad de la literatura, lo transforma. Porque antes del plagio, plagiaste. No, ahora podés plagiar perfectamente bien y podés firmar perfectamente bien. A tu modo, a tu manera de ver, desde tu perspectiva, desde tu ideología, desde tu función ideológica, podés perfectamente bien. Vamos a la gitanía. La gitanía es una novela de Cervantes sobre la cual Darío escribe un poema. Son dos textos diferentes. ¿Qué dice Darío en la gitanía? Ahí tenés el texto. Sí, son dos textos diferentes y son el mismo texto. Esta pertenece al grupo de las ánforas de Epicuro. Y es la descripción de una gitana que hace, en las novelas ejemplares, Cervantes. Pero Darío recuerda a esa gitana siglos después y la gitanía hace lo mismo que hace la gitana. El pintor Carolus Durán le deja ir en el buche o entre las tetas, le deja ir una moneda de oro. Y la gitana baila. Y Darío describe la cabeza de la gitana muy bellamente. Mira, dice, maravillosamente danzaba. Los diamantes negros de sus pupilas vertían su destello. Era bello su rostro. Era un rostro tan bello como la gitana de don Miguel Cervantes. Ornábase con rojos, claveles detonantes. La redondeza oscura del casco, el cabello y la cabeza firme sobre el bronce del cuello. Tenía la pátina de las horas errantes. Los gitanos camiantes. Las guitarras decían en sus cuerdas sonoras las vagas aventuras y las errantes horas. Volaban la fandango, daban el clavel su fragancia. La gitana, embriagada de lujuria y cariño, sintió cómo caía dentro de su corpiño el bello Luis de Oro del artista de Francia. Y eso ocurrió para el centenario de Velázquez. Un artista vio bailar tan vellamente a una gitana que le dejó ir un Luis de Oro en el corpiño. Y Darío hace de la novela, que es una novela corta, pero novela, hace un poema. Ese es imperfecto. Invertir las formas. Hacer de un poema una novela. Hacer de una novela un cuento. Hacer de una novela una obra de teatro. Y sobre todo esto vos has hecho un ensayo que termina también en el propio intertexto de Julio Valle Castillo, que nos ha traído un poco de aire fresco a este programa. Julio, este ensayo, este libro tuyo termina con otro ensayo que se llama El lector del Quijote. Apócrifo de Ariano empieza, pero termina también con algunas reflexiones tuyas, que es tu propio intertexto, llevando un poco esta reflexión cervantina a la literatura latinoamericana. Durante la colonia española, la conquista, estaba prohibida la novela. La novela era medio diabólica. No se podía leer. Para que viniera El Quijote a América tardó muchos años. Pero cuando vino la novela a América, ya dejó de ser la mancha de España. Y se hizo una gran mancha de tinta, que es la novela hispanoamericana de hoy. Aquí hay magníficos narradores y narradoras. Tuvimos narradores como García Márquez, Vargas Llosa, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias. Hemos tenido desde los cronistas, Gonzalo Fernández de Oviedo y Vivaldez, la crónica que ellos vinieron a hacer de la conquista de América. La crónica fue un invento y a la vez fue una ficción y fue una crónica real. Nunca habían visto los volcanes. Los volcanes para los españoles eran la boca del infierno, la boca del demonio. El volcán más allá es la boca del infierno. Y entonces la novela empezó a ficcionarse, empezó a crearse con personajes falsos y con personajes verdaderos. Bernal Díaz del Castillo, en Guatemala, contaba su toma de Tenochtitlán y decía que aquello parecía cosa de magia. ¿Cómo era Tenochtitlán? Ese es otro género en el que se entremezcla todo. Esta es la novela que es el género moderno por excelencia. No, no, nos equivoquemos. No leemos poemas. La poesía se lee muy poco. La poesía la leen los poetas. Pero la novela la lee la gente. Pero, por ejemplo, en la semana pasada falleció el escritor uruguayo Eduardo Galeano, periodista, escritor, narrador, cronista. Galeano no es conocido por grandes novelas, pero por libros de relatos cortos, muchos de ellos, otros más largos, de memoria histórica. Es una especie de cronista. La literatura moderna se caracterizó por transgreder, por violentar los géneros literarios, la lírica, la épica, la dramática. Al mezclarlo, al violentarlo, al ser de un poema, un texto crítico, al ser de un reportaje periodístico, un poema, como las campesinas del cuadro Ernesto Cardenal. Tu padre fue un editorialista a las cinco de la tarde en contra del gobierno, criticando al gobierno siempre. Viene la censura y hace que Pedro Joaquín Chamorro sea un narrador. Y ahí lo tenés, escribiendo Jesús Marchena y cuentos... Rüster Siete, el enigma de las alemanas. Rüster Siete, el enigma de las alemanas, que es tan sugerente y tan pícaro, y Tolentino Camacho y todos los cuentos de Pedro. ¿Por qué? Porque la literatura moderna y la misma vida moderna es tan mágica, tan llena de inventos. ¿Quién iba a pensar en los viajes a la luna? De Julio Verne. Y todo eso vino a mezclarse y a hacer la literatura moderna. Y eso empieza en el Quijote. El Quijote es la obra de la libertad por excelencia. Y en este texto, no es que está cerrando el ciclo, porque el ciclo siempre está abierto de la creación, pero bueno, partí de Cervantes, del Quijote, de Darío, de Cantos de Vida y Esperanza, y nos colocás al final en un puerto que es la literatura latinoamericana contemporánea. Claro. El testimonio de los combatientes, por ejemplo, históricos, el testimonio de los periodistas de guerra, todo eso ha tenido calidad. Como en el modernismo. En el modernismo, el modernismo y Rubén Darío y José Martí llegaron a escribir una prosa artística y elevadísima. ¿Esta oración final puesta? Por ejemplo. ¿Cómo termina la oración final? Bueno, esta es una oración que yo escribí para mí. Y la rezo a veces. Digo, Cervantes, padre, y Quijote, hijo, tened vida en nosotros. Rocinante, Rocín, que fueras antes y hoy, caballo, volador, es decir, pegazo, remóntate con nosotros, Sancho y tu burro, que nuestro señor Don Quijote te conceda la locura y nos conceda seguir profesando las utopías, aunque al final hagamos el ridículo. Idealistas, con los mismos colores del alba en su primera salida. Esta exaltación de la literatura, de la palabra, que posiblemente resulta mil veces más seductora que obligar a un niño, a un joven, a leer un texto porque lo tiene que hacer en el colegio o en algún momento de la universidad, supongo yo que tendría un efecto de mucho mayor seducción para incitar, para llevar a la gente a la lectura. ¿Llevaría esto a cambiar algo la forma en cómo se enseña en los colegios, en las universidades? ¿Se enseña hoy en las universidades cultura general este tema que estamos abordando o algo que pueda verdaderamente desarrollar una cultura humanística? Yo creo que se lee poco. Se lee muy poca literatura de calidad. somos capaces de leer a Batman, se leían los paquines cuando eran pequeños, cuando éramos pequeños, pero no se lee a colegio, se lee en libros de autoayuda, se lee literatura superficial, banal, sabemos que es mala. En los trenes en los Estados Unidos, en Europa, yo me he encontrado los libros que se acaba de comprar en una estación donde abordó un viajero, lo dejó. No hay una emoción. La literatura debe transmitir, debe de hurgar el alma humana, debe despertar las humanidades. ¿Dónde está la clave para sembrar esa semilla? Hay proyectos hermosos como el de Libros para Niños que fundó Eduardo Guayo Báez que ya no está con nosotros, pero el programa sigue, Libros para Niños sigue cultivando ese amor por la lectura, pero bueno, ese es un ejemplo. Ahora, ¿depende eso más del hogar, del colegio, de la universidad? Yo creo que depende de todos esos factores, pero la primera escuela es la casa. En la casa, vos le enseñás a un niño a leer, le cultivás la imaginación, le despertás la imaginación, el niño busca ya en la primaria o en la secundaria, ya no digamos en la universidad, pero si solo vamos a leer economía, si solo vamos a leer política, si solo se van a leer incluso la economía y la política, bien escrita, entusiasma. Ahí está, por ejemplo, el libro de Piketty que acaba de salir el año pasado sobre el capital en el siglo XX, está entremezclado, hay datos, hay cifras, hay estadísticas y están los grandes novelistas del siglo XIX que eran también cronistas de la realidad social a los cuales cita Piketty para fundamentar por lo menos su descripción de la sociedad sobre la cual él está analizando. Claro, eso es lo que hace que la literatura despierte en el alma humana, en el espíritu humano. Pero más allá de la casa, las universidades, hace 30 años o más las universidades nicaragüenses tenían una tradición de humanismo. Yo entiendo que vos en algún momento fuiste catedrático en relación a cultura, otros en historia del arte, literatura, ¿qué pasó en las universidades? Bueno, a mí por lo menos me excluyeron de las universidades. Las universidades importan ahora salir más pronto para ganar más plata los estudiantes. El mismo derecho romano, el mismo pensamiento filosófico ya no mueve. Y sin embargo vos te encontrás que en Estados Unidos que muchas universidades, empresarios y académicos en Nicaragua lo señalan como una referencia y se mantiene una tradición de la formación liberal de las universidades en formación de artes liberales que básicamente es de humanidades. Pues claro, hay en la entrada de las universidades grandes planchas con protectores y promotores de la cultura. Aquí en Nicaragua hay poco teatro. Hace poco se celebraba los treinta y tantos años de José Rufino Gran. pero ¿cómo es posible que en un país que empezó con el guaguense hoy apenas estemos y sigamos arrancando con el teatro? Igual lo ocurre con la con la música, con la pintura. La pintura, ¿cómo es posible que los bancos sean los museos? Vos entras a los bancos y ves como que si fuera un museo, ves los cuadros, pero no hay museo en Nicaragua. Está el Museo Hortigurtean en León. Bueno, el Museo Hortigurtean en León, que es una ocurrencia feliz de don Ramírez Hortig y señora y pues se hace el museo. Pero en León, ¿cuántas personas llegarán y cuántas personas salen distintas de un museo? porque la sensibilidad cambia. El choque del arte, el choque con la sensibilidad del hombre, con la sensibilidad humana, cambia, nos puede hacer cambiar y eso se ha perdido. Gracias, Puertas. Podríamos seguir conversando esta noche, pero creo que estas reflexiones hoy, Día Internacional del Libro, un día para meditar, para promover el amor a la lectura, ojalá también tengan un rebote, ojalá sean bien recibidas en los espacios que en este país deberían promover el amor a la lectura y a la cultura en las universidades, en la Universidad Centroamericana, en la UCA, en la UAM, en la Universidad del Valle, en la UNAM, en las universidades públicas, para que también abran sus espacios para las cátedras de humanidades, para promover la formación académica en literatura, en artes, en filosofía, en ciencias políticas, sociología y en otros temas. Por ejemplo, en derecho, si en derecho no sabes latín, no vas a saber, no vas a ser un buen abogado en derecho romano. El derecho romano es la matriz, igual que latín, es la matriz de la lengua española. y si nosotros nos olvidamos de las grandes matrices, también nos olvidamos de las grandes condiciones del hombre, del alma humana, de la condición humana. gracias al poeta Julio Vaya Castillo. Julio Vaya Castillo. Gracias. Gracias.